Y son ellos en un asesor. El Palacio Ragio, ¿no? Claro, como aprietan el botón. Y curiosamente, ahora que decís Palacio Ragio, es el mismo lugar donde Sergio Company dijo que este muchacho consumó con Susana Jimena. Exacto. ¿Vive ahí, chico? Bueno, claro, yo me quiero... ¿Vive ahí? Yo ahí ya no la veo. Ahí se ve la carita. Ella está de negro. Ella está oscura. Ahí, te digo, él tiene una posición de cara para que se vea que es la cara de él bastante llamativa, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo mirás a alguien tan de costado levantando el mentón para arriba? Ay, hija, mirá cómo se tapó con el sobretodito, el escotecito, porque se le veía un poco la... Me imagino que Moyano ya mandó carta documento al consorcio por la filtración de este material de su intimidad. Te imagino. ¿Por qué se lleva tantos bolsos él? Ahí se la ve a salir. ¿Por qué se lleva tantos bolsos él? ¿Qué lleva ella? Ella fue la carta de ella. Porque se quedaba tres días. Pero ella lleva la cartera. Ahí se la ve. Ahí está, esa está perfecta. Bueno, estás viendo. Esto es el... A ver, me cuentan dónde era esto. En el Palacio Ragio, que es el lugar donde el señor Facundo Moyano vive, de lo cual se deduce que estuvieron, suponemos que solos en el departamento. Me imagino. Por eso se habla de un amor ya consumado, Payares. Igual, nos encanta que reine el amor. A mí me sorprende que un hombre público, digamos, se mantenga indiferente ante una violación de su intimidad y no haya accionado contra ese consorcio de infieles y traidores. No, cuando dijo que, viste, que el otro día a Jonathan le preguntó, dijo, no, no voy a hablar de él. No. Me sorprende, ¿sabés qué? Que sea poco caballero y no haya salido a pedirle perdón a Eva. ¿Entendés? Sí. Capaz que se lo pidió más. Mandó emisarios. Peor. Mandó emisarios a negar que fuera la novia. No, novia estuvo nada más que dos y esta chica no. ¿En serio dijo que no era novia? No él, no él. Emisarios. Pero además a Nicole le mintió porque le dijo que no estaba más con ella. Bueno, sé que está llamando a varios periodistas políticos para almuerzos, reunirse, calculo que querrá dejar de lado esta situación y concentrarse en la política. Pero es raro, pero ¿y si esta situación le encanta? A ver. De verdad lo pregunto. ¿Vos creés que le encanta? Yo no vivo siempre sufriendo con estas cosas. Le encanta. Pero no lo haces. ¿Cómo llega este video? Yo adiero a Tartu, él le encanta. ¿Cómo llega este video? Eso es otra cosa. ¿Cómo llega este video? No, es lo mismo. Si no es, vive ahí. Si no te encanta. ¿Quién entregó ese video? Está bien. ¿Quién hace circular primero a los periodistas políticos que son los que nos lo pasan a nosotros ese video? Como diciendo, che, che, mirá que lo de Moyano es verdad. Mirá, acá está la prueba del video. Y vos decís, no, chico, esto es su humo. ¿Entendés? Digo, para mí le encanta era Martín Redrado. Martín Redrado era claramente un tipo que le encantaba, que le decía a Mirta en un corte, preguntame por Luli. Y cuando le preguntaba, decía, ay, no, Mirta no. Ese era un tipo que le encantaba. Bueno, es el Redrado Morocho. Pero, a mí yo lo veo padeciendo. ¿Qué hace? Se salió con Susana, a ver, en un año, chicos, hablamos de Moyano, va saliendo con Susana, o amistad o salida. Sí, lo que sea. Con Eva Berciela y con Nicole. ¿Qué más querés? Con Felinek. Con Felinek. No fue que los fueron pescados. Susana, a ver, en alguien, vamos a seguir. ¡Suscríbete!